Música Bueno, nos seguimos acompañando en esta primavera cultural, este espacio de entrevistas, de charlas con los distintos actores que tenemos de la actividad cultural en nuestra villa, para toda la región, que ustedes pueden compartir desde sus casas, en esta instancia que tenemos. En este caso nos está acompañando la Academia Crueños del Sauce, que son sus directores, Beto Juncos y Mayra Oliedo. Gracias por estar chicos, bienvenidos, un placer. Muchas gracias. Cuéntenme ustedes, ¿cuándo comenzaron? ¿Cuánto tiempo tiene la Academia? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo empezaron? La Academia tiene dos años, somos muy nuevos acá en el pueblo, y empezamos un 18 de abril del 2018, con el grupo de adultos solamente, y después fuimos incorporando al año siguiente, el grupo juvenil y el infantil, que son los más nuevitos. El infantil son los más nuevos y que tienen pocos meses. Bien. ¿Cuándo comenzaron a bailar? ¿Cómo comenzó este gusto ustedes por la danza, por el foclero argentino? Bueno, en mi caso arranqué allá por los 10 años, me agarraron una pieza bailada siempre en la primaria, en el colegio, y después, bueno, mis primeros pasos fueron con el estudio de danza de Asperiaike, ¿sí? De Karina Arguello, y ahí estuviera aproximadamente unos 14, 15 años bailando con ella, con el ballet, ahí donde, bueno, estuvimos juntos bailando. Y, bueno, lo que es la danza, vio, nos lleva a muchos lugares, por suerte he participado también en otros ballet, de otras provincias, de otras localidades, y siempre nos gustó la danza, el folclore, y ahora, o sea, el folclore en sí, hablando con respecto a la música y todo lo que llevo. Mayra, ¿vos también comenzaste muchisca? Sí, también a los 10 años, más o menos, en la academia también de Pariaike, de Karin, y ahí nos conocimos y fuimos compañeros de toda la vida de baile, y bueno, y esto nos llevó, después abriendo nuestra propia academia, cuando ya nos recibimos. Prendió el bichito y siguieron. ¿Qué tiempo le...? ¿Cuántos alumnos tuvieron hasta el fin de año? ¿Qué tiempo le dedicaban? ¿Qué días tenían de clases? Bien, nosotros... De repente que este año ya es totalmente distinto, ¿no? Sí, sí. Hasta el año pasado habíamos cerrado el año con 80 alumnos, entre adultos, juveniles e infantiles, y dábamos clases dos veces por semana. Veníamos porque, bueno, es complicado el tema de conseguir lugar para las clases, más sabiendo, bueno, todas las instituciones que tenemos en el pueblo, ¿no? Es como que, bueno, el pueblo se tiene que repartir para todo. Pero, bueno, veníamos trabajando así dos veces a la semana, a veces tres, cuando podíamos coordinar un día más, y nos dividíamos por el momento, por el año, uno un día para el infantil y juvenil y otro día para el grupo adulto. Bien, ¿y esta distancia? ¿Y esta situación cómo lo están? Y esta situación, la verdad que es bastante difícil. Y, bueno, este año, ahora tres viernes, arrancamos acá en el salón de eventos, en la sala, pero solamente con el grupo de adultos y juvenil, ya que el horario es más reducido y no nos alcanza, y creemos que todavía los más chiquititos es como que todavía tenemos que esperar, es como que sentimos que es un poco más riesgoso. Sí. Y, bueno, para cuidarnos, para mantener la distancia, que por ahí con el más pequeñito cuesta más. Sin duda. El más grande por ahí, obviamente, que ya sabe y convive con esto, y el más pequeño es como que hay que decirle que no puede ir al baño, que no puede estar con el amigo, no puede charlar, y eso por ahí cuesta un poco más. ¿Cómo sentís que en la región, precisamente, Villa Carabero no está instalada la danza, la danza argentina en este caso, ¿cómo sentís que estás representada? ¿Sentís que tienes el espacio? Sí, siento que tienes el espacio. Acá en el pueblo somos cuatro, cinco, ¿vale?, representando a nuestro folclore. Tenemos muchas colegas también en Santa Rosa, en Embalse. Es como que hay un buen grupo de profes en todas las localidades trabajando, ¿sí? En los Rearte, en Ciudad Parque, en Congresita. Bueno, que, o sea, no se está subestimando el folclore. Que eso es lo que, yo creo que en un principio, tal vez, como que subestimaba un poco el folclore, ¿sí? Pero hoy por hoy lo veo como que está más arraigado, como que está más, tiene más valor, tiene más importancia. ¿Ustedes se incapacitan tanto hacer, o sea, se van haciendo cursos, o, bueno, no en esta instancia, ¿no? Pero les gusta impulsar, ¿no? En esta instancia hemos estado haciendo un par, pero todo virtual, obviamente. Pero sí, por ahí se nos complica un poco con el trabajo, pero siempre que podemos, lo hacemos. Por ahí leemos un poco, tenemos algunos libros y nos integramos en alguna danza que nos interese, como para poder dárselo a nuestros alumnos. Y, bueno, en este hicimos el de oratoria, ¿sí? En esta pandemia, todo virtual. Y por ahí también nos capacitamos en otras cosas. Por ejemplo, yo me capacité también en esta cuarentena de maquillaje para bailarinas. Y siempre vamos buscando algo como para seguir aprendiendo, porque en el factorio nunca se termina de aprender. Siempre es cuestión de estudiar y de leer y saber más. Exacto. Sabemos que también has incursionado con, como dijiste antes, en distintos grupos. O has ido a bailar a algunos lugares. Contanos un poquito de esa experiencia. Bueno, sería mi gran logro que estuve, que pude participar con el ballet de Córdoba. El profesor que gustó el eco, perdón, me confundo. Que fuimos a Italia. Fuimos a Italia y a España para representar a Argentina. Bueno, ese también tuvo un año de mucho aprendizaje y de mucha experiencia. Después también formé parte con el del licenciado Gerbán Boneto para representar a la provincia en el Festival Nacional del Malambo. Con los rubros conjunto argumental y también en el conjunto tradicional. Y así también, bueno, me valé de Arme Donado. Estuve participando en Arme Fuerte. Todo suma a la experiencia y a esto de aprender más. Siempre digo que siempre, todo el día se aprende. Totalmente. Sin duda que son muy jóvenes y lógicamente llevar el tiempo donde uno tiene que decidir entre ser bailarín y todavía le faltan mucho a ustedes. Pero, ¿cómo sentís la docencia en la danza? Al principio costado porque esto de ser bailarín es como más fuerte que uno. Pero siempre obviamente le damos prioridad a nuestros bailarines y tratamos de enseñar todo lo que sabemos. Y cuando podemos bailamos. Estamos, bueno, porque esto también es un instrumento más, una herramienta más que nos sirve para esto. Para tocar los malambos, para cantar por ahí alguna danza. Que muchas veces por ahí agarramos una guitarra y cantamos y bailamos una danza también. Y sirve, sirve también para trabajar el oído de los chicos. Para trabajar tanto con el malambo y como en la música, en el tiempo. Son dos herramientas que buscamos nosotros siempre juntar esa herramienta para brindarles a los alumnos. Para que aprendan bien y para que se vea sobre el escenario un producto que ellos lo disfruten. Muy bien, ¿tienen alguna referencia con relación a los certámenes, a los encuentros? ¿Toman el valor eso? ¿Cómo lo sienten? Y somos muy nuevos, pero el año pasado estuvimos, nos interesa y estamos enfocados a eso. A los certámenes, a las competencias, a los encuentros. Como un proceso de aprendizaje. Claro, como un proceso de aprendizaje y obviamente lo que nosotros siempre transmitimos a nuestros alumnos es, si vamos a una competencia, aparte de competir, es disfrutar y aprender también de lo que vemos sobre el escenario. Que eso también nos sirve mucho. Pero sí, estamos enfocados en eso, de seguir aprendiendo a poquito. ¿Tienen alguna preferencia? ¿Sabes? Porque el formular argentino tiene una variedad de estilos, un aspecto muy grande de danza, de música. ¿Tenés alguna preferencia con algo? ¿Algún estilo? Sí, por ahora nos estamos ubicando más al estilo, a lo tradicional. Y nos gusta, bueno, nuestro estilo cordobés, no. Es más, el cuadro que presentamos, tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Actuarface el año pasado. Fue un poco contar, a través de la danza, un poco la historia del cuartito en Córdoba. Y, bueno, un poquito, por ahí es la línea que estamos manejando por ahora, que es los primeros pasos. Muy bien. Y vos también tenés ese gusto, esa definición. Sí, sí, sí. Nos enfocamos en eso, creo, los dos, de pensar siempre y planificar para qué lado y este nos gustó más. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con gente mayor, gente adulta? Porque de un tiempo a esta parte se ha visto más participación, además de bailar en las peñas, como muchos adultos lo hacen, les interesa conocer aún más, profundizar la danza. ¿Cómo sienten ustedes? Sí, muy presente. Nosotros, es más, los primeros pasos fueron con el grupo de adultos. Que al principio a nosotros se llamaba así, grupo de adultos. Hasta que después, bueno, nos cayó el nombre y le pusimos el nombre a la institución. Criollos del Sauce, ¿sí? Criollos del Sauce, sí. Que hace, el nombre viene, que hace un homenaje a nuestro paraje de Sauce, ¿no? Nuestros criollos del paraje de Sauce. Y, sí, pensamos que a los adultos, primero que nosotros les transmitimos, les enseñamos esto, pero ellos también les enseñan muchísimo, ¿sí? Y que hay que tenerlos muy en cuenta. No hay que subestimar a los adultos. Y gracias a ellos, porque es la verdad, gracias a ellos, arrancamos nuestros primeros pasos y hoy por hoy tenemos una institución. Ya ahí formándonos con varias categorías. Y yo creo que sí, que es muy importante. Es muy buena experiencia, muy linda experiencia. Muy linda y aparte, en un principio cuando nosotros arrancamos, que cuando sos nuevo tenés muchas expectativas de saber qué es lo que va a pasar, cómo la gente te va a tomar. Y la verdad que nosotros, con el grupo de adultos que arrancamos, siempre nos brindaron un montón de cariño y el apoyo, que por ahí no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente del pueblo. Y la verdad que ellos disfrutan un montón, y nosotros también, y aprendemos un montón de ellos también. ¿Tenés alguna referencia musical, de matemáticos folclorinos, o de profesores, de bailarines, o de grupos musicales? ¿Tenés alguna preferencia? No, 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 venimos ahí, no nos vamos mucho por ahí a la música tan nueva como la comercial, sino que nos gusta, como les decía, un poco más lo tradicional. Referencia, una preferencia no tenemos. Vamos viendo, depende también si vamos queriendo apuntar algo, a armar un cuadro con respecto a una idea, entonces tenemos que buscar e investigar la música y ver las letras y todo que nos lleve a esa idea. Bien. ¿Y cómo sienten ustedes que esta transición entre bailarín y profes lo va a llevar porque son muy jóvenes? Es decir, me imagino que tienen un montón de proyectos que todavía no se pueden realizar, pero ¿cómo sienten esta instancia de transición? Es decir, como que les va a costar despegarse de un bailarín. Creo que por momentos cuesta, pero también sabemos y estamos como trabajando de a poquito hacia un camino que queremos ir, entonces eso también nos enfoca a saber que, bueno, la prioridad son nuestros alumnos y todo lo que nosotros sabemos como bailarines es poder brindérselo a ellos y, bueno, capaz sí llega ese momento de que tenemos que ponerlo en lugar del profesor y cuesta por ahí bailar. Pero, sí, vamos de poco, yo creo. Bueno, estos precisamente son los valores jóvenes que tenemos, los representantes de nuestra cultura nacional, en este caso de la danza argentina, y los representantes, los fieles representantes de lo que es Villa General Verano, este grisón de raza que tiene nuestra localidad. Chicos, un placer, ya vamos a tener muchas oportunidades de charlar de esto, que conocemos desde hace bastante tiempo, así que un placer que hayan venido y mucho éxito, y ojalá que esto prontito pueda dar la posibilidad de que sigan trabajando y un futuro enorme les veo. Mucho éxito para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. ¡Sí, señor!